Música Muy honrado por esta iniciativa, vine aquí a acompañarlos en el homenaje que le hacen a otros caraqueños y caraqueñas, unos que incluso han ofrendado su vida en favor de la constitución, de la paz, de la vida, del futuro. Y siempre es una honra ser reconocido con una orden que lleva el nombre del 13 de abril, una gesta heroica de este pueblo irredento, rebelde, que no se caló en el pasado, que desconocieran el veredicto popular que había colocado al presidente Chávez al frente de los destinos de la patria y que no se lo va a hacer, volver a calar que intenten nuevamente, como han intentado semanas atrás, grupos fascistas, grupos antidemocráticos, pues imponerle su voluntad milionaria a el resto de la sociedad venezolana que ya escogió el camino de la constitución para construir su suerte. Esta es una orden que, por su carácter, rinde tributos o le da un merecido homenaje a aquellos sujetos que han venido desarrollando en el seno de nuestro pueblo una labor incomensurable por la defensa de la revolución bolivariana. Premiar, pues, el sacrificio de estos guardias nacionales que en algún momento derramaron su sangre en defensa de la estabilidad y la gobernabilidad de la nación. Bueno, para mí es un verdadero honor recibir este reconocimiento debido al esfuerzo que hemos realizado todos los policías nacional bolivarianos en el combate de esa situación sistemática que se ha presentado de violencia en el área de la capital, específicamente allá en el sector del Inés.